Yo espero que en próximos días demos una rueda de prensa conjunta con seguridad pública. Hoy era importante anunciarlo por el tema de los productos que se generan, pero estaremos rehabilitando ya arcos de seguridad y rehabilitando todas las cámaras al interior del Estado y conectando a todos los municipios que es la meta y que tengan la combatibilidad. Ayer hablamos de las ruedas clandestinas que existen en la autopista. Es una estrategia que se tiene que seguir a cabo. ¿Cuántos arcos y también a partir de cuándo tendrían prioridad? Ya estamos en ello, estamos ya por los últimos asuntos técnicos o de los procedimientos que se lleva, pero será la brevedad posible. Gobernador, se llevan a cabo las encuestas de Morena durante esta semana. ¿Ustedes han tenido algún reporte en estos municipios de alguna incidencia? ¿Y también qué espera de este proceso interno que se está llevando a cabo? Que todo el mundo sea respetuoso, que no se involucre nadie en el gobierno y que decidimos que el pueblo decida. ¿El proceso de selección de la titular de la Comisión de Búsqueda? Se está haciendo con la mayor propiedad posible. Es muy complejo tratar de darle gusto a todos. Yo espero que la Secretaría de Gobernación actúe con toda prudencia, transparencia y se busque al mejor. Fueron cinco días, tengo entendido, para que se pudieran inscribir. La gente ya sabía que venía este anuncio desde hace mucho tiempo. Y bueno, fueron las reglas que se pusieron. Y esperemos que quien resulte pueda ser quien mejore el resultado. Bueno, el gobierno calificó como que los perfiles no cumplen. ¿Qué piensa al respecto? Respeto mucho su punto de vista. ¿Asistirá a los informes de los presidentes municipales? Sí, claro, vamos a seguir con los más. Todos los que podamos vamos a estar allá. ¿Y cuál es el mensaje para cerrar con broche de oro el último año? Es un tema que trae Gobernación, ¿eh? No tengo la fecha exacta. Gobernador, ¿cuál sería el mensaje para los...? ¿Ya conoce usted los perfiles que están en los finalistas? No, nada. ¿Tampoco se les han comunicado? Eso lo veo Gobernación. En ellos conozco la lista que su momento publicó, pero hasta ahí nada. Gobernador, del informe del presidente, ¿cuál sería el mensaje que daría usted igual a los ciudadanos respecto, y su opinión, respecto a este informe, que también tengo entendido acudir a acompañarlo? Bueno, por supuesto, y ya lo dije ayer y lo puedo repetir, vamos con todo el cariño del mundo y con la representatividad que tengo por parte del gobierno del Estado para respaldar sus acciones, el combate que se ha dado a la pobreza, que los números lo avalan, el seguir generando progreso y desarrollo en el país en un tema de igualdad. Muchas gracias. Gracias, señor. Un mensaje para los presidentes municipales.